Amigos, aquí ando saludándolos, ya estamos a dominguito por acá, ya van a ser las 4, no, las 5 de la tarde. Oigan, es que hoy es domingo, nos guiamos toda la familia de la iglesia en la mañana y apenas venimos saliendo, vamos a comer. Hay un relajo, por eso no sé si me alcanzan a escuchar bien. Bueno, venimos a comer unas cositas porque no hemos comido nada, nada más desayunamos. ¿Ya tienen hambre? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, ya vamos a comer, aquí estamos con mis primos, mi mamá, mi papá que está. Y ahorita va a venir mi primo el gemelo con su prometida, ya no novia, prometida. Algunos dicen que en este lugar venden unas cositas deliciosas, así que bueno, vamos a comer aquí el día de hoy. Aquí tenemos la cazolita de la salsa roja, chile escalapeño, cebollita, salsa verde y esta debe ser como de chile seco, de chile seco, ¿verdad? Y limoncitos, dicen que se llena mucho porque está bien sabroso aquí, vean, está súper lleno ya. Aquí están las cositas, creo que van a ser taquitos porque ahorita nos van a traer tortillas. Se acompañan con todo esto, vean. Uy, qué rico. Ya llegaron las tortillitas por acá, ¿qué tal primo? ¿Cansado? ¿Bien? Cansado, cansado prima, pero ahorita con las cositas nos vamos a echar. Sí, ¿verdad? Pues yo ya me armé mi taquito, vean, con guacamole y salsita roja y limoncito, amigos, buen provecho. Vean los sopes que llegaron, amigos, con jesitos y frijolitos, mmm, qué rico. Oigan, pues ya terminamos de comer, ahora sí ya vamos a dormir, ¿verdad? ¿No? No, no, no. Sigue la fiesta, prima, te estamos aprovechando. ¿Verdad? Ya me dio sueño con la comida. Oigan, bien ricas las costillitas, ¿verdad? Porque son a la leña, me dicen. A la leña, sí, asadas a la leña. El saborcito, tienen el saborcito bien rico. Y con una leña especial, prima, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 una leña especial, por eso el toque tan sabor. ¿Y qué tal los sopesitos? Ay, están bien ricos, los sopes también calientitos, así bien grasosos, ¿sabes? Ya creció la llanta, pero bueno. Ya, ya creció la llanta, ya, sí. La llanta y el cachete. Todo, todo. Eso que con nosotros nada más he estado tres días. Imagíname, ¿me quedo con ustedes? No, sí, sí, me voy. Y ahorita vamos para el postre, prima, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Pero bueno, vamos a caminar también, ¿no? Sí, vamos a caminar, vamos a caminar, hacer ejercicio. Sí, ayer caminamos mucho, ¿eh? Mucho. Y hoy también toca caminata. Y ahorita venimos en dos coches. Aquí venimos algunos, algunos van en la otra camioneta, porque somos un montón, ¿verdad? Ya no cabemos. Así es la familia en México, siempre en Bolón. Y ahorita vamos a recoger a más, así que vamos a ir todos a parrandear un rato. Y vamos a ir a cerca de los volcanes, me decías, ¿verdad, primo? Sí. Pero ya es muy tarde, amigos. Entonces, nos vamos a ir a Coyoacán. Así es. A andar paseando ahí en la ciudad, para andar viendo ahí, que también es muy bonito. Tomar café. Tomar café, dicen. Todavía les cabe el café y los churros. Sí, los churros, los churros. Todavía. Así que, bueno, va a ser un día largo. Y ya mañana ya saldremos a pasear a otros lugarcitos. Por eso también me gusta acá andar con mi primo, porque siempre me llevo a un montón de lugares que yo ni conozco. Soy aventurero, primo azul, parrandero. Sí, nadie le aguanta el ritmo al primo. Por eso hago clic contigo, prima. Sí. Sí, nadie le aguanta el ritmo. Bueno, amigos, yo traigo mi cámara, porque según yo les iba a dar el tour por Coyoacán y no sé qué. Ya son las 8 de la noche y todavía no llegamos. Andamos perdidos. ¿Qué pasó, primo? Este GPS. Yo me sé la antigüita, pero el GPS me metí entre callesitas y ya. Me ahorra todo el tráfico, mira. Y ahora dicen que nada más vamos a llegar a tomarnos la foto y otra vez de regreso. Ahorita vamos al guía roji. A mí me está dando la panza. Le está doliendo la panza porque viene nerviosa. Es que aparte venimos en caravana, amigos. Traemos dos coches atrás pegados. Que vienen mis primos con más familias y nada más nos llegamos. Nos damos vueltas prohibidas. Nos queremos meter a una cerrada, a una zona residencial. Mi papá es el más feliz, yo creo. Vámonos a la casa. Tocó todo el kinder. Tocó todo el kinder mi papá que lo manda a subirse a la otra camioneta. Con puro niño, el gristerio que trae. Nosotros venimos trikis, amigos. Pero qué bueno porque estaba cansada de los pies. Ya descansé bien, ya puedo caminar otra vez. Además aquí la vida es nocturna. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, ya por fin parece que ya llegamos a Coyoacán, amigos. Ya están cerrando todo ahí. Nada más. Ya llegamos al parque de Coyoacán, amigos. Vean la gente que hay. Y eso que según nosotros llegamos tarde. Aquí andamos parqueando con los niños. ¡Yay! Aquí andamos todos. Dicen que aquí en Coyoacán ven en unos churros muy ricos, amigos. Nada más estamos esperando a mis primos que se quedaron estacionando los coches. No sé qué regalan en Plaza Coyoacán, amigos. Pero vean cuánta gente hay. Y hay muchos artistas urbanos. Allá estaba una chica cantando. Aquí está otro más. Vean. Vean el perrito. ¡Qué bonito! ¡Es de Tobin! ¡Es de Tobin! Ahí está. No voltean. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Vean. ¡Qué grandote está! Mi sobrinito Kalel me regaló un cerillito. Ya hace 30 años que no juego con estos amigos. Estos nada más así. Vean. Con el cemento. Y truenan. Vean. Recuerdo que de niña me encantaba siempre en el parque con mis primos. Aquí estamos en un puestecito callejero. Que dicen que aquí te venden los doritos con granitos de elote, amigos. Les ponen doriloco. ¿Doriloco se llaman? Ajá, doriloco. ¿Y si están ricos? Mucho. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Que les ponen... Más estos. ¿Cuál? ¿Estos? Ajá, preparados. Vean. Ahí los están preparando, amigos. No sé qué será eso, pero vean. Son esquites. ¿Eso es esquites? Ajá. Y es que aquí en México, ahorita que yo vine, amigos, pues que hay muchas cosas nuevas que en mi época no estaban. Y aparte también en cada estado varía. Por ejemplo, en Tuxpan no es lo mismo que Ciudad de México, ni Tampico, ni el norte. Ya saben, por cada estado, por cada ciudad varían las cosas también. ¡Cierto! Cierto, ¿verdad? Cierto. Uy, vean. Estos son los dorilocos, dicen. ¿Y tienen elote? Ah, mira, sí. Doritos, queso, mayonesa. ¡Guau! Para la dieta, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Guau! Muy saludables. Muy saludables, ¿verdad? Y aquí en Coyoacán, vean, encontramos esto de puras artesanías, amigos. Mercado Artesanal se llama y quiero llevar varios regalitos. ¡Vean qué bonito! Según mis papás ya entraron aquí, entonces yo quiero ir a ver también. Porque quiero llevar regalitos a México. Que diga a Japón. Vean, aquí venden toda la ropita típica. Vean nada más, hay muchas blusitas y muchos vestidos bonitos. Me gustó este vestidito blanco. ¡Guau! Vean nada más cómo está aquí, amigos. Hay un montón de cosas aquí. Hay un montón de cosas. ¡Qué bonito todo! Un elote, por favor. Ahora vamos a pasar por nuestro elotito, que no puede faltar. Ya saben. ¿Ese que sacó primero? Sí, ese. ¿Con eso, queso y chile? Sí, con chile. Por favor. Sí, le tengo del que pica. Del que pica. Del que pica, por favor. Vean, así preparan los elotitos. Les ponen mayonesa, quesito fresco. Y le pone el limoncito, por favor, también. Aquí tenemos el elotito y ahora vámonos a los churros. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es eso, primo? Es una brocheta de costilla de cerdo. Estaba aquí, pero ya le bajamos. Se ve bien buena, se ve bien buena, con piña y todo, ¿verdad? Sí, 100 pesitos para los que quieran una de estas, 100 pesitos. 100 pesitos en Coyoacán, con limón y todo, ¿verdad? ¿Qué vale el limón? Sí, el limón vale 80 y la brocheta 20. ¡Vamos a los churros! A los churros ahora, ahí están enfrente los churros. Aquí se pelean los churros, amigos, los puestecitos. Todos quieren que les compremos, vean. El matsuri mexicano, amigos, vean. Allá están los puestos de comida. Hay un montón de gente, amigos. Aquí no hay pandemia. El matsuri mexicano. El matsuri mexicano, ¿verdad, papi? Es que acaban de los churros rellenos de queso Philadelphia de zarzamora. Yo los acabo de probar. Los rellenos, la verdad, que no me gustan. No, yo prefiero los normalitos. Vean, este es un elote asado, amigos. Con mayonesita y queso también. ¡Qué rico! Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Vean con cuántos andamos. Es un caos andar con toda la familia. Todos gritando. Y como traemos niños, así como que los niños, agárrenlos. ¿Qué, qué? ¿Cuál chisme? Ya las voy grabando, ¿eh? ¿Cuál chisme? Los chismos no cuentamos chismos. Oigan. Noticias. Noticias, ¿verdad, chismes? No, noticias. Y nos vemos aquí. Y nos vemos. Ah, bueno, entonces sí pueden decir. No, no, no. No saben. No saben las identidades. Oigan, pues ya terminamos en Coyoacán, amigos. Según yo pensé que íbamos a llegar tarde y llenísimo, llenísimo. Son las 10 de la noche ya y llenísimo. Y eso que la gente mañana trabaja, va a la escuela. Y ni parece que estuvimos en pandemia, ¿verdad? Para nada, no, güey. Para las peregrinas. Mucha gente. Y venimos con las heridas de guerra. Sí, ya todos chorreados. Todos chorreados. Bueno, ahorita ya nos vamos a casa de mis primos para dormir y mañana otra vez darle todo el día. Mi mamá, vean, mi mamá viene ya bien feliz, ¿verdad? No se ve. Mi mamá viene con toda la actitud de rama. No, ya mi mamá no puede ir. Ahí va mi mamá. A ver, a ver. Se te van a revelar las identidades de las. Oigan, ¿cómo diríamos? ¿A dónde van? Al pasear. ¿De dónde vienen? De pasear. Ya mi mamá no aguanta, amigos. Los pies de tanto caminar. Pero bueno, nos la pasamos bien. Nos divertimos, la verdad. La pasamos súper bien. Y yo aparte compré varias cositas. Ven que había una plaza de artesanía. Compré varias cositas. Y después, cuando regrese a Japón, se las voy a enseñar. Y pues bueno, valió la pena la venida. Somos muchos, pero también por eso la pasamos bien. Bueno, ahora sí, let's go. Ahora sí, en 30 minutos llegamos, creo. 30 minutos. ¿Ah, sí? No, una hora y 40. No, porque ahora sí vamos para mi casa. Ahí sí sé llegar hasta ciegas. Ahí sí saben. Pues ya llegamos aquí a casa de mi primo. Ya vamos todos a descansar. Bueno, a darnos un baño. Ay, andamos todos súper cansados ya. Entonces nos vamos a meter a bañar. Ya para mañana nos toca una caminata más. Mañana es lunes, amigos. Ya tengo que aprovechar porque ya me quedan muy poquitos días para estar aquí en México. Mañana nos espera levantada temprano. Hoy nos levantamos temprano. Nada más que sí les comenté, ¿no? Que nos fuimos a la iglesia porque mis primos, ya les he comentado, ¿no? Que ellos son pastores de iglesia. Entonces cada uno tiene su iglesia. Y son hasta dos o tres servicios los domingos los que ellos hacen. Entonces ellos empiezan desde el domingo temprano hasta como a las 3 de la tarde que terminan. Y yo ando cansada, imagínense cómo andan ellos. Tienen mucha pila también. Así que bueno, ya vamos a descansar. Ya algunos se andan bañando. Yo estoy esperando mi turno. Y pues bueno, amigos. Ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho. Que les mandamos un besito enorme. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye, bye. Matane. ¡Suscríbete al canal!